Ya estamos en Nápoles. Llegamos desde Génova en barco. Próximamente haré un video sobre ese trayecto y el día de hoy visitaremos Pompeya. Como siempre hago en todos mis videos, al final de este les voy a dejar información sobre el costo de este paseo a Pompeya. Y aquí tenemos al señor Giuseppe que muy ameno nos brinda información de la ciudad y poco a poco ya el Vesubio se deja ver después de media hora de trayecto. Y con lo primero que nos encontramos al entrar es con este anfiteatro. Es similar al del Coliseo Romano. Es el más antiguo que llegó hasta nuestros días y se construyó en el año 80 a.C. Como ven, se mantuvo prácticamente intacto y en los días calurosos durante las presentaciones, los espectadores eran rociados con agua perfumada. En la antigua Roma, un termopolio era un establecimiento comercial en el que podían comprarse alimentos listos para comer. Se considera el antepasado de los restaurantes actuales, comparándose a veces los alimentos que servían con la comida rápida moderna, digamos un fast food. Estos locales servían principalmente a los pobres o a quienes no podían permitirse una cocina privada, lo que a veces hacía que fueran desdeñados por los de la clase más alta. La decoración con frescos, como ven, se mantiene muy bien. Y se han encontrado además también restos de alimentos que se han conservado a lo largo de los siglos en el mismo lugar donde estaban cuando el Vesubio entró en erupción. Aunque Pompeya es un destino muy popular para los turistas, también es un sitio arqueológico activo, lo que significa que se siguen encontrando nuevos descubrimientos, muchos de los cuales incluyen frescos y obras de arte. Si prestas atención cuando vas caminando en las calles de Pompeya, verás que hay falos en todas partes de la ciudad, escondido en las carreteras, adornando las paredes e incluso colgados sobre las puertas y hornos de pan. Según muchos estudiosos, los falos eran símbolos, no eran anuncios de sexo. Algunas teorías sostienen que los falos eran en realidad signos o símbolos de buena suerte, destinados a protegerse del mal de ojo, por lo que a menudo se encuentran fuera de las casas y no solamente en los lupanares, que más adelante iremos a visitar uno. La vivienda fue habitada por una rama de la familia de los Satri, muy poderosa en los últimos años de la ciudad. El fresco principal que representa a Venus fue descubierto durante las intervenciones arqueológicas en 1952. Los cuerpos conservados de Pompeya están hechos de yeso que se vertió en las cavidades de la ceniza a unos 10 metros de profundidad. Estos huecos eran en realidad los contornos del cuerpo que se habían descompuesto con el paso del tiempo. Estos cuerpos de yeso contienen los huesos de los cadáveres que no se habían descompuesto en dichos huecos, por lo que son más reales de lo que parecen. En Pompeya se encontraron dos cuerpos que estaban abrazados, y los arqueólogos lo bautizaron como los amantes de Pompeya. Hasta la fecha, se creía que los cuerpos de los amantes de Pompeya pertenecían a dos mujeres o a una pareja de hombre y mujer que se abrazaron durante sus últimos segundos de vida mientras la erupción del Vesubio acababa con la ciudad de Pompeya. No obstante, un grupo de científicos ha descubierto que los cuerpos pertenecían a dos hombres. El director de las excavaciones de Pompeya ha confirmado que el ADN ha revelado que los dos cuerpos no tenían ninguna conexión familiar. Lo cierto es que los dos cuerpos no eran parientes ni hermanos ni padre e hijo. Es por ello que los investigadores aseguran que estos dos cuerpos petrificados pertenecerían a dos amantes. Como les mencioné, más adelante entraremos a un lupanar. Respecto al nombre lupanar, me pareció curioso porque procede de lupa, que en latín significa loba, nombre con el que identificaban a las cortesanas romanas. Entonces, de este modo, podemos discernir que lupanar significa madriguera de lobas. Curioso, ¿no? El lupanar fue descubierto en el siglo XIX, pero sus puertas no se abrieron al público hasta hace poco. En sus paredes se pueden observar numerosas pinturas de gran realismo que se supone, según los investigadores, podría haber funcionado como un muestrario de las prácticas sexuales que se ofrecían en el lugar. Según sabemos, gracias a las fuentes escritas, antes de mantener relaciones sexuales, las meretrices limpiaban el cuerpo del cliente y le daban una especie de bebida excitante. Esto podemos observarlo gracias a una de las pinturas donde se observa un cuenco de cerámica en la esquina inferior izquierda de la imagen en el lupanar. Respecto a la segunda planta del lupanar, no se encuentran pinturas sexuales y, a diferencia de las habitaciones inferiores, son de mayor tamaño, con ventanales que daban a un balcón, con buena ventilación y camas de madera. Esto nos lleva a pensar que estas estancias estaban destinadas a clientes de mayor nivel adquisitivo. En este video quise traerlos algo diferente, ya que todos aprendimos de Pompeya en la época escolar sobre el Vesubio, pero nuestros profesores no nos iban a mostrar imágenes como las que hemos visto el día de hoy. Bueno, les dejo aquí el precio de todo lo que gastamos aquí en Pompeya para que tengan una referencia. Y si les gustó el video, como siempre, regálenme un like, suscríbanse si aún no lo están, que vamos a seguir con más paseos en Italia. Será hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!